Hola Disney Geeks, yo soy Alfredo. Y yo soy Gus. Y hoy vamos a hablar sobre los fuegos artificiales. Sobre el glorioso regreso de los espectaculares nocturnos. Ajá. Nighttime Spectaculars. De los espectáculos nocturnos. Ah, bueno. Lo que dijo él. Hola Disney Geeks, yo soy Alfredo. Y yo soy Gus. Y hoy vamos a hablar de. El glorioso regreso de los espectáculos nocturnos en Disneyland. La gloriosa venida de nuestro señor Mickey Mouse. Lo sé. Y es que llevaba más de, bueno, casi dos años. Bueno, pues desde que cerraron. Desde que cerraron, que a pesar de que abrió el parque ya finalmente sus puertas, no tenían aún fósiles artificiales ni los espectáculos nocturnos como World of Color, Fantasmic. Y al fin hay fecha en la que volverán. Pues es que tenían que reducir a la gente que nos estuviera congregando así. En fin, pues esos espectáculos. Si ustedes han ido a uno de esos parques, hay mucha gente. De hecho, si ya viste el espectáculo y no lo quieres volver a ver, es el momento perfecto para ir a cualquier atracción. Ah, sí, eso sí es cierto. De hecho, te puedes ir a subir a Space Mountain como cinco veces, así. Ida y vuelta y toda la gente va a estar viendo juegos artificiales. Si es que ya lo viste. Bueno, la verdad es que a pesar de que ya los hemos visto nosotros, siempre los queremos volver a ver. Exacto. Pero ahora, ¿qué vuelve y por cuánto tiempo y desde cuándo? Porque viene en dos etapas. Ajá. Sí. La primera etapa empieza el 22 de abril y vuelve la mayoría de espectáculos nocturnos excepto Fantasmic. Vuelve el desfile en Main Street. Main Street Electrical Parade. Que además va a estrenar nuevos carros alegóricos. ¡Qué bueno! Sí, qué bueno. Que la verdad es que es uno de esos desfiles muy amados. Es un clásico. Cumple 50 años. Entonces, échense 50 años hacia atrás en películas y en historia Disney. Entonces, los carros que se crearon para ese entonces son películas que la gente ya ni se acuerda de ellas. Oye, no. Sí, no se acuerda. Bueno, hay gente que no ha visto Pinocho al día de hoy. Y hay gente que no ha visto Bambi. Y hay gente que no ha visto Blancanieves. Bambi, la verdad es que... Esos que son ultraclásicos. Es linda, pero sí es muy... Si te sacan un carro que traen al dragón Elliot, hay gente que no lo conoce. Qué triste. Vean, vean por favor, mi amigo el dragón. El Main Street Electrical para él trae unos carros ahí como medio juguetones que son como genéricos. Y luego son como de... Anteriormente era como de lucecitas estas de piquito como... Claro, que ya le dieron un... Una chaineada. Una chaineada. Ya es iluminación LED, entonces es mucho más intensa. Y sí es cierto que tiene un estilo mucho más clásico que Pending Night. Ajá. Pending Night es espectacular, ultramoderno, luces LED, bueno, que te dejan ciego. Sí. Y este sigue siendo muy, como dices tú, un estilo muy clásico. Por eso, los nuevos carros alegóricos van a tener esta línea como muy clásica, inspirado mucho en el arte de Barry Blair. Exacto. Y tú dijiste carros alegóricos nuevos. Ajá. Y te tengo una noticia. Ajá. Encanto, por ejemplo. Encanto, por ejemplo. Encanto incluido. Está Coco. Está... Raya. 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 Y luego pones un carro de Pending Night. Sí se va a ver como... Sí. Se notaría mucho la diferencia. Claro. Fuentes bailarinas. Fuentes bailarinas. Fuentes bailarinas. Y todo muy hermoso. Seguramente es un señor con la cabeza de este abuelo que ya lo habíamos hablado en algún momento. No creo que sea un señor. Bueno. Pero... Pues sí. Está hecho para que de lejos se vea bien. Se ve bonito. Claro. Y Dina Forever va a estar viernes, sábados y domingos. Exacto. Y el resto de la semana. Chequen los calendarios. Este... Y el resto de la semana va a estar Mickey Mix Magic. Que es un poco parecido en cuanto a que es proyección en todo mi strip. Pero es con otra música. Es como más con música popera. Sí. Y no hay fuerza artificial. Y de hecho puedes bailar. O sea, la gente se agarra bailando y hay una proyección de Coco súper bonita. Ya la vimos. Está muy bien. Entonces, sí. Si van entre semana y dicen, ah, es que no va a haber fuegos artificiales. Tienen la oportunidad de ver Mickey Mix Magic. Mickey Mix Magic. Lo que dijo él. ¡Y mi padre me anyway! ¡Hala! ¡Viva mi! ¡Viva mi! ¡Oh yeah! ¡No, te dientes! ¡No, no! ¡No, ha, 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 ha! ¡Tien que le... ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡No, no, no, no! Y para finales de mayo nos llega Fantasme ¿Qué día? El 28 de mayo Lo tienen ¿Y qué es Fantasme Y Fantasme es un espectáculo místico, mágico, musical No bueno, soy una carabina de Ambrosio No, es un espectáculo que se lleva a cabo en Rivers of America Ajá Y que incluye pirotecnia, proyección en el agua, también personajes Y la verdad es que es de los clásicos que desde que abrió, bueno, la gente Les voy a explicar como si fuera a explicarle a mi papá Porque Gus dice, si se lleva a cabo en Rivers of America Si yo le digo eso a mi papá y mi mamá, se van a quedar como ¿Qué? ¿Dónde? Rivers of America es el lago que está enfrente de la mansión embrujada que es los Piratas del Caribe Entonces, si llegan y dicen, oye, sí, hoy va a haber Fantasme ¿Dónde es? Ni se quebran la cabeza de, ah, claro, es en Rivers of America No, bueno, sí puedes buscar Rivers of America en el mapa No, vayan a donde están los Piratas del Caribe y enfrente van a ver el lago y ya Ahí, y lo padre de esto, ha tenido sus remodelaciones este show Ajá Entonces, de hecho, creo que fue en 2017, 2018 Sí, llevaba poco con los cambios y luego llegó la pandemia Tienes remodelaciones, llegan temprano, escojan lugar y de preferencia centro A un ladito, pero centro Sí Es casi imposible, pero... Es de esos shows que hay gente haciendo ahí campamento horas antes Sí Pero sí, no se pierdan Fantasme, es de los imperdibles en Disneyland Y es mucho mejor Disneyland que Disney World en Fantasme En Fantasme, sí En Fantasme, sí Sí, porque en Disney World está así como chiquito y sale un mini barquito y acá es barco, todo Claro, aunque en Disney World se puede ver mucho más fácil Sí Porque es un teatro para eso Y aquí la verdad es que sí es más... No nos vamos a meter en problemas Estamos hablando de Disneyland, donde van a regresar los shows nocturnos ¡Yay! Entonces, ya saben, Fantasme, el 28 de mayo, si tienen planeado ir a Disneyland Les va a tocar el glorioso regreso de estos espectáculos nocturnos Y los otros tres que son Disneyland Forever, Mickey, Mickey's Magic Ay, no son tres, son cuatro World Color World Color y el Main Street Electrical Parade Llegan a partir del 22 de abril Entonces, ya lo saben, si tienen boletos afortunados ustedes Si van a ir antes Disneyland sigue siendo un lugar mágico el día del año que sea Pero, sí, si estaban esperando como en qué momento será bueno visitar Pues bueno, ahora sí ya va a estar con todo, aparte de espectáculos nocturnos Y creo que lo único que nos preguntaron por ahí, que no sabemos cuándo va a volver, es interacciones con personajes Sí Uno a uno más de cerca, más meet and greet Ya están los personajes en el parque, pero no puedes llegar y regresarlos Claro Entonces, pero es un buen paso a volver a la normalidad Entonces, pues sí, si están planeando visitar Disneyland, ahora es cuando ¿Qué les parece esta noticia? ¿Les entusiasma? ¿Quieren ir ya a Disney? No, espérense el 22 de abril Háblenos acerca de sus planes aquí en los comentarios Y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy Alfredo Y soy Gus Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao Y para finales de octubre, jajajaja, no es cierto No, mayo Ajá Y para finales de mayo nos llega Fantasme, ¿qué día? El 28 de mayo No te estés riendo Ay, perdón ¿Otro? Ahora sí ya va a estar con todo, la parte de Fuegos Nortu Ajá Ya, a ver Sí, a ver, ¿no?